Un amigo, un amigo me dijo, un amigo mío, si era tan amigo mío y tanta amistad la nuestra, me lo supe que pensar, pero le dije el mundo lío, un amigo de verdad, no lo dice, no lo demuestra. Un amigo, amigo, no te dice, un amigo está para algo, un amigo, amigo, está contigo en los momentos más amargos, y un amigo, amigo, de verdad, no dice, quiero ser tu amigo, pero si es tu amigo, de verdad, tu muerte la muere contigo. La amistad es regalar el corazón de un caballero, de un caballero, a un caballero. Por eso los corazones, de los amigos cañones, son corazones de oro. Y ahora para el que te digo, que los mejores amigos, son los mayores tesoros. Y esos tesoros no tienen, reputaciones ni bienes, y vuelvo a ver los alcaldes. Que los alcaldes se adoran, cada semana una hora, y adoran los padres. Por eso sé lo que digo, jamás que tengo un amigo, y es mi padre.